Desde Mérida, Venezuela, ¿qué andan, burrillos? ¡Chau! ¿Qué andan, burrillos? ¿Qué andan, burrillos? Chequen a lo que te vas a hacer todos los días Un lobito Ya soy abuelita Un bebé de lobito En serio, chequen la diferencia Y esto es de todos, todos, todos los días Esto es el antes y esto ya es limpio, el después Pero no manches, burrillos Hasta ahorita que terminemos de limpiar todo eso Lobo se va a subir y va a empezar todo otra vez Empieza de nuevo En serio, en cuanto terminamos de limpiarlo Empieza todo de nuevo otra vez Pero pues, vale la pena, mi bebé hermoso ¡Véan, lobito! Antes no lo queríamos en el sofá, pero No sé, nos encanta que esté al lado de nosotros siempre Sí, la verdad Ni en la cama y ahora también, nos encanta la verdad Porque a veces lo queremos mucho, mi bebito No saben cuánto extraño Pero así como muchísimo, muchísimo, muchísimo Venir a un juego de los padres Y dice pelón que ya, nada Este viernes ¿Este viernes? ¿Ya empiezan? Contra los gigantes de San Francisco ¡Oh, my God! Y no me equivoco, no sé, eh Estoy bien que no No, pero en serio Siento... ¿Cuánto fue la última vez que venimos? A un juego No fue con los polinesios Creo que sí, eh La verdad creo que sí Y hace como unos tres años No, a lo mejor ni no, eh No, no pueden ser tres años, no Creo que está mal eso Pero la verdad Así se siente así de mucho tiempo Que no venimos Y no sé, ahorita Viéndolo así Con el día tan bonito Se me antoja una cerveza Ya somos dos Sí Yo creo que hasta Lo visto Se me antoja una cerveza La verdad Hace un calorón Pero el día está hermoso Morríos Y estaría perfecto Para estar allá Viendo un juego De los solos Yo lo iba a decir Un juego de los padres No, no, no Ea baby Nalguita, nalguita, nalguita Siempre que teníamos las caminadas Nos gusta traerlo por las escaleras Porque pues ya es como lo último Para que ya se canse Aunque yo también La verdad estoy sude, sude Estoy encantada Pero lo hacemos Para que Lobito Que esté canchadito Y mentira Lenga por fuera Creo que está funcionando La parte favorita De la prisila ¡Ah! La voz la hace una vez Entonces No, lo hace otra vez Yo confío en Rihanna A ver La parte favorita De Pris ¡Ah! Con flema y todo ¡Ah! Hace tanto calor Morríos Que me tuve que cambiar Y te pusiste negro Que pega más el sol Ya sé Es que era la única Que tenía limpia Pero ahorita vamos a ir a A un lugarcito De que Mónica no te enojes Porque Mónica nos Nos dejó de este lugar Yo sí, lo vamos a traer Y es como un cafecito Un café ¿Así se dice un café? Sí, un café Es como un café Que está así como No sé, está curada Está bien bonito Y lo vimos Con Yopi Oh my God Se ve hermoso Se ve a curar el lugar Hermoso el lugar Entonces la Mónica Nos comentó Que estaba curada Creo que yo agarré un cafecito Pero miramos unas bebidas Que venden Y hay unas que se miran Súper deliciosas Con este calorón ¿Qué hace? Están como perfectas La verdad Y como pueden ver Está manejando Prisci Que no sé si sepan Pero es la peor No, no soy la peor Para manejar No, no soy la peor No soy la mejor tampoco Pero No, no, ya sé Pero no soy la peor Casi siempre que se sube el carro Pero está Ven, ven, ven Ven No puedo estar a gusto Porque Y yo ven Todo está bien Todo está bien Neto Así maneja Así como la mía Ya ni alego con ella Porque siempre salgo perdiendo Pero Si no he chocado No le puedo decir nada Por aquí debe de estar Se llama ¿Cómo me dijiste? Por vida Creo que vas Yo me fijo de este lado Y así nos estábamos yendo para allá Y tú para este lado Ok Siento que va a estar acá No sé por qué ¿De tu lado? Sí Sí, el de derecho Sí Aquí está ¡Ay, ay, ay! Me asustaste! Mira Ahora ya saben Cómo manejan Ahí está En otro parking Ok, pues Casi nos matan Un infarto pelón La primer probadita A ver ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡Sí! ¿Por qué te gustó? Está súper rico Pero ya, baby Pero ya, baby Ya le di vueltitas ¿Verdad? Lo que pedí Está rico Lo que pedí es una limonada No No Enchilada Ah, sí Una limonada enchilada De sandía ¡Oh, Dios mío! ¿No? Sí, sí ¡Sí! ¡Oh, Dios mío! Está súper rica ¿Cómo se usa tu café? ¡Gay, mi café! A ver A ver Así cierto ¡Mmm, también! Ahorita tan toca muchísimo más esto Mónica, checa dónde estamos ¿Trisney? Sorry, Moni Le ha mandado ahorita un video a la Mónica Para que le dé celos Poichita Después la traemos Y así nos respondió la Mónica Después del video que le mandamos Que estábamos aquí F you Pero lo bueno es que está contenta ahí en la foto Lo bueno Lo hizo tu mami, no Lo hizo, lo hizo Lo hizo, lo hizo Lo hizo No sabes qué pedo Te la rifaste, baby Te la rifaste Ay, thank you Gracias, gracias Te quiero agradecer a ti Pues inténtalo, baby Que no te va a salir ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Es así, verdad? Sí, dale Mi corazón está como loco No más para que sepan cómo es este juego que Pelón no sabe jugar Ocupamos, ocupamos, ocupan de estos vasos que son como de restaurante de plástico Y si ocupas tres Y básicamente son dos ahí, uno enfrente Así Y es que de lo que yo tengo entendido Según Según Tenía poquita agua porque yo le eché agua Pero Ya se enojó Pelón dijo Es con agua y yo lo intenté sin agua Y la verdad pues salió mucho mejor Como pudieron ver Sí Y la cosa es que le tienes que dar vueltas ¡Fum! Y como soplarle poquito Y como que el vaso Pero como aquí adentro Ajá Y la cosa es que tiene que ser como de estos de restaurante Ajá Creo que nomás con estos trabajan Porque como si son como de estos vasos rojos o algo así Como de fiestas Están muy livianitos, ¿no? Ajá Le tienes que soplar a este Le das vueltas Le soplas y tiene que ir así perfecto Y ganas Pues así como yo le hice ¡Ya! ¡Los retamos morridos! A ver si pueden hacerlo Va que lo hagan ¡Sí! Algo en Instagram o algo En Twitter, Snapchat, donde sea Me encantaría ver que lo hagan Y Pelón no pudo Creo que, creo que lo vi Creo que se llama como Low Cup Challenge Ya lo sé ¿Ahí se llama? Creo que No, pues Creo que sí Suena como que sí Pero Pelón no encontró en Twitter Me dijo Baby, hay que intentarlo Y que te voy a ganar yo Ok, pues hay que hacerlo Y le gané La ganadora Eh, 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 eh Sola, sola, sola Lobo, lobo, lobo Quieren más a mí Porque yo soy la ganadora Eh, eh No, a mí, bebé No, no, a mí A mí Lobo, lobo No, lobo Acá es un video No, lobo, lobo, lobo Lobo Ay, qué ruuuy Lobo, lobo No, ya lo estoy rascando Ya lo estoy rascando Ya no se va a ir de aquí Espérate, espérate 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 Ah, no, si has medido Ahí de nuevo No le digas eso Bien tramposa Ahorita, Morrie, lo estamos buscando Es, oh, ya lo encontró ¿En quién nos quedamos? No sé La verdad no sé Creo que ya están aquí Creo que nos quedamos dormidos En el último episodio Pero estamos viendo 13 Reasons Why En Netflix Oh, my God Super buena, Morrie, la neta Buenísimo Y está como que bien tripeada No sé Y te mantiene como ahí Ay, me veo súper blanca Parezco un fantasma Está súper, súper padre Te lo recomiendo Si no lo han visto Pero sí Ya ahorita nos vamos a ir a dormir Después de un episodio Así que Buenas noches, Morrie Que estén con los anitos Cuidamos un montón, montón, montón Muchas gracias Pueden estar con nosotros En otro vlog Que también nos cuiden mucho Ustedes también se cuiden mucho Y nos vemos para próximo Bye Así es, Morrie Muchísimas gracias Por todo el otro vlog Ya saben que los queremos Muchísimo Gracias por todo el apoyo Y por todo el amor Y si se cuidan Los queremos Muchísimas bendiciones Y nos vemos en el próximo vlog Y todo lo bonito Los cuidamos Amantá, Morrie Bye ¿Quién yo? Dale ¡Muah! ¡Soy!